Pero bueno, con texto te la comes sin pretexto Les voy a contar que me sucedió el día de hoy Porque ahorita no estaban todos ¿Cómo les parece muchachos? Que hoy me levanté a las 5 de la mañana A abrir una hijueputa ventana de mierda Cuando intenté abrir la ventana Sucede y acontece Que yo me doy un hijueputa golpe Con un hijueputa columna que hay aquí en mi habitación Muchachos, yo pensé que solo me había pegado en el dedo chiquito No, muchachos, ustedes saben qué sucedió Me abrí el dedo chiquito del pie Y me duele como un hijueputa Y no soy capaz de apoyar el gran hijueputa pie Porque me está doliendo demasiado Pero no importa, muchachos Porque yo soy la mejor guerrera de Dios Y Dios nos pone pruebas muy difíciles a veces Ok, en fin, volviendo al tema Yo les quería contar una anécdota ¿Cuál es la peor mentira que ustedes han hecho Para que tuvieran la casa sola y pudieran rezar? Porque es que hoy yo les tengo una muy buena anécdota Miren, sucede y acontece muchachos Que una vez yo vivía en la casa de mi mamá A principio de este año, muchachos Mi mamá antes me mantenía dejando siempre todos los santos días en mi casa sola ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ella antes de volver a ser profesora Mi mamá trabajaba con salud total Entonces, ella se iba literal de 5 de la mañana a 7 de la noche Pero bueno, miren Sucede y acontece muchachos Que yo tenía muchas ganas de hacer el acto coital ¿Cierto? Pero mi casa mantenía con mi mamá Y la persona con la que iba a hacer el acto coital Vivía con la mamá Y tampoco se podía en la casa de él, muchachos Yo tenía tantas ganas de rezar Que yo llego y le digo a mi mamá Mami Yo necesito que usted se vaya hoy de la casa Porque le tengo una sorpresa Pero necesito que me vaya a avisar cuando venga a la casa Porque le tengo una sorpresa Y pues no quiero que tú me dañes la sorpresa Mi mamá llegó y se fue, muchachos Sin mentirles Mi mamá se fue y me dejó sola en la casa Pasó lo que tenía que pasar Y yo me acuerdo que mi mamá me escribió como a las 5 de la tarde Que si ya podía ir a la casa Para ella saber, ¿cierto? Entonces yo le decía a mi mamá No, 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 mami Por favor, venga más tarde Por favor Que la sorpresa pues se la estoy organizando Y estoy esperando pues que llegue la sorpresa Muchachos Cuando llegó mi mamá A mí me tocó hacerle cara de tristeza Y me tocó decirle como Mami Le tengo una mala noticia ¿Cómo le parece? Que yo le había comprado algo Y pues Los de Servientrega no me lo trajeron hoy Y me dijeron que me lo traían esta semana Pero pues yo estoy triste por eso Muchachos Rezar Me tocó comprarle un televisor a mi mamá Muchachos Mi mamá ya sabe esta historia, ¿cierto? Yo la estoy contando porque mi mamá ya se la sabe Pero miren Mi mamá tenía muchas respuestas Tenía muchas ganas de un televisor Y yo tenía muchas, muchas ganas de Rezar Entonces yo le dije a mi mamá Que le tenía una súper sorpresa Pero que la sorpresa no había llegado Porque yo le había comprado el televisor por Amazon Entonces en esa semana A los dos días Yo le dije a mi mamá Que ese día Ella se tenía que volver a ir ¿Por qué? Porque ese día Iba a llegar el televisor Muchachos Ese día no llegó el televisor Ese día Volví a rezar Cuando mi mamá va llegando Y me va diciendo Es que ¿Quién sabe usted quién trajo a esta casa? Y me está viendo Me está viendo la cara de estúpida Y yo llegué y yo le dije a mi mamá No más Se lo juro Que es que el televisor No lo han querido traer No sé si es porque el timbre está mal O qué Pero la verdad mami Pues el televisor No ha llegado Pero Más te lo juro Que si va a llegar Muchachos Me tocó salir el fin de semana Al éxito A comprarle un hijo de puta Televisor a mi mamá Para que me dejara en paz ¿Para qué? Para que después yo le dijera a mi mamá Que la vez que le compré el televisor Era Porque los dos días anteriores Yo había llevado a alguien a la casa A hacer cosas de niños grandes Y pues mi mamá Ya se ríe Porque tiene un televisor Pero antes mi mamá No se hubiera reído Y yo creo que me hubiera pegado Un hijo de puta Pela O me hubiera echado de la casa Porque es que Muchachos Miren Cuando ustedes se van de la casa Por primera vez En mi caso Mi mamá decía Que ella no me iba a volver a recibir Nunca jamás en la vida Ya espero que creen Yo volví a mi casa Y obviamente Ella sí me recibió Porque a mí me tocó llorarle Mucho tiempo Para que me volviera a recibir Yo me acuerdo que Cuando yo peleaba con mi mamá Yo me iba para donde mi abuela A contarle a mi hermano Y yo le decía a mi hermano Hermano Mi mamá otra vez Me volvió a echar de la casa Y mi hermano llegaba Y me decía Y es que Otra vez la volvieron a echar Y yo Yeah Y mi hermano me decía Como no Que pereza La misma maricada de su mamá Porque es que mi hermano Cuando se no va con mi mamá No le dice mamá Sino dice su mamá Pero realmente Es la mamá de los dos O eso creemos Mi hermano y yo Hemos llegado a la teoría Conspirativa De que mi mamá Puede tener más hijos Pero que mi mamá No los ha ocultado La verdad ¿Por qué? Porque mi mamá A veces se desaparece De la casa Muchos días Y no sabemos El paradero de ella Entonces nosotros decimos Que es que Mi mamá tuvo a los hijos Y los abandonó Muchachos miren Les cuento Qué pasó una vez En esta casa Antes vivía Una persona Que nos gustaba mucho La fiesta Y la loqueada Una vez Yo creo que eso Fue un miércoles A nosotras nos da Por poner musiquita chill Y pues la vecina Se alteró Y subió las escalas Se va pegando Ese hijo de puta timbre Cuando va saliendo La otra vieja Con la que vivíamos Aquí antes Y va llegando Y nos va diciendo Que si le podíamos Bajar el volumen Que yo no sé qué Y pues nosotras Le dijimos que bueno Cuando la señora Llegando y va diciendo Que era el colmo Que nosotras Hiciéramos tanta bulla Hasta cuando Teníamos Oraciones Muchachos Ustedes pueden creer Que la vecina Subió a decirnos Que Hacíamos mucha bulla Cuando estábamos Rezando Cuando va llegando La rumi Con la que vivíamos Antes Y la va diciendo Y es que bueno Yo no te voy a pedir disculpas Por lo que hago En mi vida sexual Lo siento Bueno la vecina Es mazona Yo no sé Qué puta mierda Es eso La verdad Pero yo digo Que eso hace parte De un culto Cierto Y yo digo Que la vecina Nos tira embrujos Raros a veces Pero como no hemos Vuelto a chimbear La vida La vecina No nos ha vuelto A chimbear Cierto Y le digo Que es lo chistoso Que siempre que yo Bajo las escalas Y ella está abriendo La puerta Me mira como un culo Y yo soy como Ay Va a tirar Un embrujo Un amarre ahí Yo ya les conté La vez que yo Sapía A los mellizos De mi colegio Porque me iban a sapiar Que yo Leía la biblia Ustedes muchachos Que yo en once Yo ya sabía Que yo iba a ganar El año Cierto ¿Por qué? Porque yo no perdía Materias Entonces en el tercer periodo Dijeron quienes ya Habían ganado el año Para el cuarto periodo Entonces yo me empecé A relajar muchachos Entonces yo en ese entonces Mi mamá Siempre me dejaba sola Y yo entraba a estudiar De siete de la mañana A dos y media de la tarde Muchachos Como mi mamá Me dejaba sola Mi mamá me levantaba Cinco de la mañana Que era la hora Que ella salía Y yo me hacía La que me despertaba Y me paraba Para el baño Pero cuando mi mamá Se iba y cerraba Las puertas Yo me volvía a acostar Y yo ponía la alarma A las nueve de la mañana ¿Por qué? Porque como yo estudiaba En un colegio privado A mí no me ponían problemas Por llegar tarde Ni nada Solo me ponían a firmar Pues la hora de entrada Y ya Pero no ponía problema De absolutamente nada Entonces muchachos Yo llegaba Y yo ponía de nuevo La alarma A las nueve de la mañana Para estar llegando Al colegio a las diez ¿Cierto? Entonces Yo me acuerdo Que un día Yo madrugué más ¿Cierto? Yo ya no entré Al colegio a las diez De la mañana Sino que mi plan Era entrar al colegio A las nueve de la mañana ¿Por qué? Hay plazas de plazas Están las plazas Del barrio de Antioquia Que todo el mundo Sabe que es una plaza Pero están las plazas De los barrios Que literalmente Son metidas En un hijo de puta hueco Que uno piensa Que lo van a bendecir Entonces muchachos A mí en ese entonces No me gustaba Meterme a plazas ¿Por qué? Porque yo no sé Yo creo que yo me creía Kylie Jenner Bien pobre Entonces Sucede y acontece Que yo le escribí A unos mellizos Que estudiaban conmigo Que si ellos me podían Comprar la biblia Y yo les daba plata Pues yo se las pagaba Y les daba Para que ellos Compraran algo para ellos Ellos me hicieron el favor Pero sucedió algo marica Y ellos no pudieron Entregarme la biblia Final de clase Sino que me la iban a entregar Al otro día Que es cuando ya Se contextualiza la historia De que había sucedido Entonces me escuchaste Sucede y acontece Que yo llegué Y de buena gente Le dije a los mellos Bellos Bien encontrémonos Por la mañana Cuando ya nos encontramos Afuerita de la plaza Y la plaza Que quedaba al lado De mi colegio Uno tenía que pasar un puente Nosotros nos encontramos Oramos Todos íbamos a entrar al colegio Marica Cuando ya íbamos a entrar al colegio Va bajándose la mamá De esos mellizos De un hijo de puta Abus Yo no sé por qué Yo no sé por qué A una mamá Se le pasa Por la cabeza Ir a sapear a los hijos En rectoría Que estaban Dando la palabra Muchachos Yo no entiendo Sucede y acontece Que yo tenía unos barquillos ¿Cierto? Y eran barquillos De la alegría Y yo se los vendía A la gente de confianza Del colegio Pero yo me excusaba Porque yo vendía dulces allá Entonces breve Pues si decían Que yo estaba vendiendo Chimbas Yo decía Que sí Que estaba vendiendo dulces Y ya Entonces muchachos Entonces ya acontece Que la señora pensó Que yo Le estaba diciendo A los hijos Rezarán Los estaba induciendo Por el camino de las drogas Y pues No ¿Cierto? Yo solo les dije Que si me podían comprar La Biblia Pero yo nunca les dije Rezarán Entonces Yo llegué Y yo me entré al colegio Muchachos Y cuando me entré al colegio Yo Se los juro que Yo al saber que esa señora Me iba a desafiar A mí se me bajó La hijueputa traba Que tenía en ese momento Te los juro Y yo que procedía a hacer Votar toda la Biblia Que tenía por el inodoro Del colegio A mí no me podían ver Con absoluto Así fuera una patanea A mí no me podían A mí no me podían ver Ni siquiera con candela Entonces yo sé que Y a mí se me bajó la travesa Yo me subí A mi salón Y yo estaba toda fría Cuando yo estaba ahí Toda parchadita Y me va llamando el coordinador Cuando me llama el coordinador Yo Ay Dios mío En que hue puta problema Me acabo de meter La ventaja a mí era Que como yo no perdía La materia ni nada Nadie sabía que Yo rezaba De vez en cuando Entonces muchachos Va llegando el coordinador Y me va diciendo Que le contara la verdad Que si yo estaba Dando la palabra En el colegio Yo llegué y yo le dije No Doy la palabra Y nada Yo vendo dulces Porque la situación económica De mi casa Está muy difícil Pero tú puedes mirar Que son dulces normales Acabas de salir del paquete No es nada relacionado Con Dios y la Virgen No tiene absolutamente Nada que ver Entonces el marica Va llegando y me va diciendo Que en una hoja Escribiera que era Exactamente lo que había pasado Entonces ustedes Acontece muchachos Que los mellizos Me habían echado la culpa a mí Y yo no podía dejar Que los mellizos Me estuvieran echando la culpa a mí ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Si yo dejaba que ellos Me echaran la culpa a mí Yo no me podía graduar Por ventanilla Porque mi mamá Si me cogía a palo Entonces es que yo llegué Y yo le eché la culpa a ellos Muchachos Porque es que ellos Me fequearon primero a mí Yo llegué Y yo empecé a copiar en la hoja Bueno Yo estaba con los mellizos Y ellos y yo Somos muy buenos amigos Pero Ellos me dijeron Que hablara con Dios Que porque eso A mí me iba a hacer relajar Y entonces yo he estado Muy estresada Porque la situación económica De mi casa Está muy difícil Pero realmente Los que me dijeron Que probara todo Lo de la marihuana Fueron ellos Ellos me llevaron a la plaza Y todo Muchachos Ahí vienen ¿A quién le creyeron? A mí ¿Por qué? Porque los mellos Habían acabado De salir De rehabilitación Entonces ¿Qué pasó muchachos? Obviamente Al yo Tirarles mierda Y decir que eran ellos Los que me habían inducido A todo Y yo no tener un historial De meter absolutamente nada Solo me suspendieron Un día Un día Y me quitaron Mis dulcecitos Aparte pues de los Caribia Porque los Caribia Me tocó botarlos Obviamente marita Pero ajá Los muchachos Los suspendieron Y supuestamente Ellos se graduaron Por ventanilla Pero es pura mierda ¿Por qué? El día de mis grados Yo los voy viendo Con traje Y que los llamaron Normal O sea que técnicamente No se graduaron Por ventanilla Entonces fue como que A ninguno Le hicieron absolutamente nada Darling Darling You Send me I go You Send me Darling You